En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora. Solo en www.forexhispana.com Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios revisando desde gráficos diarios hasta 1 hora los 6 principales pares Presenta Un breve informativo Por Forex Hispana Hola que tal, yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento Donald Trump recrimina a Theresa May la forma de manejar al Brexit a su llegada al Reino Unido Dice yo lo habría hecho mejor Declara prácticamente cancelado con el White Paper Su futura relación comercial o su futuro acuerdo de libre comercio con Estados Unidos Y además agrega que Boris Johnson sería un excelente primer ministro Pero todo esto apenas llegando a Londres El secretario del Tesoro de Estados Unidos, el señor Mnuchin, rechaza los temores de que Estados Unidos esté arengando una guerra comercial El superávit comercial de China con Estados Unidos aumenta en la primera mitad de este año Alcalzar ser para Trump Los precios mayoristas en Alemania tocan máximo de nueve meses La producción industrial de Japón baja .2% como lo estaba esperando el mercado La subida de los carburantes en junio aceleran la inflación española hasta el 2.3% Los estímulos fiscales impulsarán la economía de Estados Unidos durante al menos tres años El Banco Central de Corea del Sur mantiene sin cambio su tasa de referencia El secretario de Comercio, Wilbur Ross, venderá todas las acciones después de que la oficina de ética del gobierno le lanzara una advertencia Y los principales usuarios de Twitter pierden una media de 2% de seguidores por cambios en su política Estas son las noticias más importantes hasta el momento Siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios Revisando desde gráficos diarios hasta una hora los seis principales pares Les presento un video informativo por Forex Infant